Música Hola, hola, hola a todos, bienvenidos a otro video aquí en John Ciberjuega Esto es The Darkness 2 y bueno, aquí tenemos que rotar a Nostradamus puesto de crack Según salía en la misión, así que vamos a ver qué sucede Ríndete o muere, Yaki No, para qué gastar vale ahí, de hecho no tengo recarga ¡Has acabado, Yaki! Ah, me quita vida Yo no le quito nada Corta las espadas para destruirlas Prefiero la Uzi en esta ocasión Pero la UMP también está buena, así que ya, ahí no ¿Cuánta esencia tenemos? Nada de esencia, no nos alcanza A ver, veamos si nos alcanza a parar No Uh, me faltó poquito Aquí nada No Tampoco, eh, nada Sigamos, no queda otra ¿Más balas para acá? No Au, aquí Mucha luz Hay demasiada munición por acá, me da miedo Sigo sin poder quitarle vida También puede destruir a su portador Por compito Tengo una idea mejor, acabo contigo y me llevo la vuelta Esa es una muy buena idea ¿Y qué? ¿Qué piensas hacer con ella? ¿No estarás pensando en dársela a la oscuridad, verdad? ¿Tienes alguna idea de lo que sucedería? Hay alguien que está trabajando afuera con una máquina Te lo podría decir, pero será más fácil si te lo enseño No, pero ¿por qué cambié nadie? No, pero ¿por qué cambié nadie? Me dio una Stryker ¿Pero dónde está el tipo? No lo puedo ver No sé dónde está ni cómo atacarlo Estás salvado, Gat Vale, le quité algo de vida, pero está quedando demasiado poco Ah, qué bonito Oh, ahí le quito más No, no le puede dar What the fuck, no sé qué pasó Si él me dice cómo conseguir un arma decente Donde dejé mi UCI y toda la cosa Micro UCI Oh, una recortada, no está mal Tengo que tirarle algo, le quité más vida tirándole cosas Una silla No me puedo tirarle algo, ¿cierto? Ah, sí, bien Recortada. No importa, no importa. ¿Dónde se fue? Se fue. Y WTF? Ningún siervo de la hermandad morirá jamás. Hay que aprovecharlos para conseguir vida, municiones y hacer mis huevos. Mira. Hay un escudo, está mal. Eso debe ser muy doloroso. Que venga nomás, que venga el otro. Que venga, no fuera tú. ¡Muere, estacado! Como le baja la vida, como le baja la vida. Tengo escudo, tengo escudo. No, muere tú, muere tú. Aún no tengo protección. No, muere tú. ¡Estás acabado, Jadri! Estoy harto de ti, por favor. Corazón, a comer corazón, eh. Microbuses, necesito de microbuses, ahora sí. ¡Vamos! ¡Se murió, se murió! ¡No le queda nada! ¿Murió? ¡Bien! Yo tengo la esencia. Esa cosa la hunda. Por favor, nos aniquilará. Tú vas a ser aniquilado, pero solo... ahí está. Sí, dame su poder. ¡No le queda nada! ¡No eres tefno! Un consumidor te tortugará y te enviará derecho al infierno. ¡Esa es la idea! Conker, esto es lo único que puede matarme. Bueno, a ver qué pasa. No esperaba eso. Nunca tuviste el control. Voy a rescatar el cielo. Entonces vamos, directo al infierno. Jackie, por favor, me duele mi ayuda. Ah, otra vez el manicomio. O hospital psiquiátrico. No tiene buena pinta. Quizás sea algo que ha comido. Oye, Jackie. ¿Has comido algo malo? Yo me comía un tartamudo. Repitió. espectáculo. the creedкой. ¡No! ¡No! Esto no está bien. ¡Debería estar en el infierno! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Zaídlo!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Görd...! ¿Todo Acaso?! ¿Qué pasó? Estoy como meiado. ¿Jackie? ¿Estás bien? ¡Mierda! ¡Dr. James! ¡Púdrete! ¡No eres real! ¡Nada de esto lo es! ¡Sólo una puta distracción que me impide llegar hasta la oscuridad! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Dr. James! ¡Es Jackie! ¡Rápido! ¡Debo ir al infierno! ¡Vamos, Jackie! ¡Todo va a ir bien! ¡Dr. James! Todo va bien, Jackie. Nadie va a hacerte ningún daño. Edward, sujétalo. ¡Claro, Dr. James! ¡No soy reales! ¡Nada de esto es real! ¡Sólo es uno de sus trucos! ¡Pero no me lo trago! ¡¿Te enteras?! ¡Díselo a tu jefe! ¡No me trago nada de esto! ¡No hay ninguna conspiración, Jackie! ¡Estás en un hospital! ¡No estás bien! ¡Y solo queremos ayudarte! ¡¿Dónde está Jenny?! ¡Dile a Jenny que va a recibir una visita! ¡Ahora! ¡Sujétalo! ¡Jackie, es por tu propio... ¡No! ¡Ya me inyectaron cosas! ¡Sí! ¡Ya ha pasado todo! ¡Has tenido una pesadilla! ¡Pero haremos que te sientas mejor! ¿Quieres ver a Jenny? ¡Te llevaremos a su despacho! ¡Creo que ella sabrá calmarte! ¡Ánimo, Jackie! ¡Vas a ponerte bien! ¿Qué le pasa? ¿Se está muriendo? ¡Tenemos medios para hacerle hablar! ¡Llevaoslo al que lo ejecute! No sé si es Hitler, o un francés loco, o Stalin, o en fin... ¿Dr. Vick? ¿Va todo bien por aquí? ¿Tiene un bastón? ¡No! ¡Eso mismo! ¡Acabo de matarte! ¡Doctor! ¡No es Dr. House! ¡Me tengo que Jackie presenta un problema de síndrome de abstinencia! ¡Dice que la oscuridad ha vuelto a hablarle! ¡Cree que está en el infierno! ¡Tú no eres médico! ¡Eres el líder de la hermandad! ¡Y estás muerto! ¡Tranquilo, Jackie! ¡Has tenido una crisis! ¡La voz que querés oír no es más que un producto de tu imaginación! ¡Y una mierda! ¡Acabo de verte morir! ¡Jackie, escúchame! ¡No puedo ir más pavado! ¿Oyes a la oscuridad ahora? ¡Se ha callado! ¡Bien! Creo que el sedante ha hecho efecto, ¿no? ¡No! ¡Llevad a Jackie a ver a Jenny, por favor! ¡O me sigue Dr. House! ¡Tiene un bastón! ¡Pero igual te maté! ¿De dónde hacía anda Jenny? La enfermera Jenny en esta ilusión ¡Johnny, tienes que ayudarme! ¡Jackie! ¡Nada de esto es real! ¡Lo sé, Johnny! ¡Lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Pero hace algo, Johnny! ¡No te quede hablando ahí que nada es real! ¡Por aquí, mono! ¡Ahí está, mono! ¡La única salida está arriba! ¡Jackie, vuelve aquí! ¡Eh, Jackie! ¡No salga afuera! ¡No me van a perseguir! ¡Jackie, espera! ¡No! ¡No subas ahí, por favor! ¡No vayas! ¡No, luz! ¡Mono! ¡Mas que mono! ¡No, mono no se muere! ¡Mino amigo aquí! ¡En este juego! ¡He vivido bien! ¡No! ¡Conocí a los riesgos! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡De todo! ¡Mono británico no se muere! ¡Se murió! ¡Venga, queda otra que correr hacia la salida! ¡Vale, Jackie! ¡No pierdas la calma! ¡El Dr. Vic intenta ayudarte! ¡Jackie! ¡Jackie! ¡Por Dios, por favor! ¡Bájate de ahí! ¡Vas a hacerte daño! ¡Tú! ¡Tú no eres Jenny! ¡Jackie! ¡Esto no es un juego! ¡Si mueres aquí, morirás de verdad! ¡Basta ya! No, te equivocas. Me lo ha dicho ese mierdecilla. Si muero aquí, iré al infierno. ¡Estás atrapado en un delirio continuo! ¡Y estamos intentando ayudarte a salir de él! ¡Jackie! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Quiero ayudarte! ¡Eres un truco de la oscuridad! ¡No eres la verdadera Jenny! ¡Jackie! ¡Escúchame! ¡No existe la oscuridad! ¡No tienes poderes especiales! ¡Si saltas, se acabó! ¡Morirás! ¡Infierno o no, te habrás ido! ¡Y no quiero perderte! ¡Queremos que te recuperes! ¡Debes tomarte la clozapina! ¡Pronto lo verás todo con claridad! ¡Y todo esto te parecerá un mal sueño! ¡Por favor, tómate la medicación, Jackie! ¡No! ¿No quieres quedarte conmigo? ¡No rechazo el manicomio! ¡Estar con Jenny! ¡No! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Era un truco esto! ¡What the heck! ¡Aguanta, nena! ¡Ya voy! ¿Esto es el infierno? ¡Ya lo dejamos hasta acá! En el próximo video veremos qué pasará en el infierno y qué encontraremos y qué sorpresas nos asustarán hasta hacernos llorar. ¿Están bien? ¡Chao, chao!